Hola que tal amigos gracias por estar con nosotros y bienvenidos a las informaciones más importantes de las últimas horas. En el vídeo informativo de hoy hablaremos de las palabras que ha emitido el presidente del estado de la unión al norte si continúan las acciones del ejército de Israel a la franja de Gaza. El presidente de la federación dice que se debe de respetar la vida de los civiles en Gaza y emitió sus condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos. Pero también tenemos claro que no se debe de responsabilizar a personas inocentes de crímenes que han cometido otros. La lucha sobre el terrorismo no puede llevarse a cabo sobre la base del llamado principio de responsabilidad colectiva cuando fallecen ancianos niños y familias enteras. En un comunicado las FDI informan de atreques a más de 250 objetivos en la franja de Gaza. Vejamín Netanyahu se negó a firmar orden para llevar a cabo una operación terrestre en la franja de Gaza. El país persa le lanza una nueva advertencia a Israel y al norte sobre las intenciones de realizar la incursión terrestre en Gaza. Vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia se pronuncia sobre el conflicto palestino-israelí. El ejército de Estados Unidos lanza atreques contra instalaciones militares utilizadas por Irán en el este de Siria. Y en Siria, Estados Unidos bombardeó instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán. Una base militar de Israel fue alcanzada por un misil de Amas en las últimas horas. Estos y muchas otras más informaciones en este nuevo segmento de noticias para hoy gracias por su tiempo y apoyo para nuestro contenido. Según el diario TAS el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko advirtió a Israel y a sus aliados que no emprendan una guerra contra Irán, ya que podría desencadenar una tercera guerra mundial. No se excluye una tercera guerra mundial. Puede comenzar desde allí, Oriente Medio. ¿Cómo? Si ellos, Israel y Estados Unidos, organizan una guerra contra Irán. No se trata de que Irán los irrite, sino de que ellos irriten a Irán. Citó la agencia de noticias Beltea. ¿Tiene alguna evidencia de que Irán estuvo detrás de esto? El ataque de jamás a territorios israelíes, si la tiene, ponga los hechos sobre la mesa, dijo. Añadiendo que hasta el momento no hay tal evidencia. Según el líder bielorruso, el hecho de que las partes en conflicto utilicen armas fabricadas en tal o cual país no prueba nada. Sí, se están utilizando misiles y drones, de fabricación iraní, pero sus drones y misiles se utilizan en Ucrania. El comercio de armas continúa, dijo, señalando que aunque esto es malo, es completamente legal. Tal vez alguien los compró a través de terceros, jamás compró estos misiles. ¿Y cuántas armas podrían haber llegado a la región desde Ucrania? Son una demostración de estas armas fabricadas en Estados Unidos, dijo. Añadiendo que la situación es bastante desordenada. Si los estadounidenses, que han empujado estos grupos aéreos de asalto y portaaviones, al potencial teatro de guerra, están comenzando a lanzar ataques desde el Mediterráneo. Aunque no creo que estén tan locos, algunos países, especialmente Irán responderá, subrayó Lukashenko. Y no hay garantía de que un portaaviones escape a ser hundido. Según sus palabras, muchas cosas indican que puede estallar un conflicto grave, o incluso una guerra con el uso de las armas más letales. Nadie sabe cómo se desarrollará la situación. Incluso aquellos que empezaron todo esto, no tienen idea de lo que esto puede implicar, añadió. Durante una reunión con representantes religiosos, el presidente de Rusia expresó su preocupación por la situación en Oriente Medio y llamó a luchar contra el terrorismo sin aplicar el principio de responsabilidad colectiva. Estas fueron parte de sus declaraciones. Seguimos con ansiedad y el dolor en el corazón la trágica situación de la Tierra Santa que tiene un significado para los cristianos musulmanes y judíos y para los seguidores de algunas de las mayores religiones del mundo. El nuevo episodio del conflicto palestino-israelí se ha cobrado miles de vidas. El líder de Rusia expresó sus condolencias a las familias israelíes que perdieron sus familias y las extranjeras. Rusia ya experimentó y sabe lo que es el terrorismo internacional. Sabemos lo que significa. Siempre sentiremos la amargura de las indecibles perdidas sufridas de lucha contra el terrorismo internacional. Deseo expresar mis más sinceras condolencias a las familias israelíes. Ciudadanos de otros países cuyos familiares perecieron o salieron heridos en el ataque el 7 de octubre de este año. Putin hace el llamado para que se respeto la vida de los inocentes en Gaza. Pero también tenemos claro que no se debe de responsabilizar a personas inocentes de crímenes que han cometido otros. La lucha sobre el terrorismo no puede llevarse a cabo sobre la base del llamado principio de responsabilidad colectiva. Cuando fallecen ancianos niños y familias enteras. Israel ha dicho en las últimas horas que ha abatido un alto dirigente del grupo A. Asia remetió contra más de 250 objetivos en Gaza. Se dice por parte del comunicado de la CFDI que el comandante eliminado responde al nombre de Madat Mubasari quien era comandante del batallón Han Yunis en la franja de Gaza. Información oficial que ha entregado el servicio de prensa israelí. Por otra parte, se informó que en las últimas 24 horas los militares del país hebreo atacaron más de 250 objetivos en la franja de Gaza que, según afirman, pertenecían al movimiento radical palestino. Entre los blancos de los ataques se encuentran túneles, centros de mando y control de Hamas, así como posiciones de lanzamiento de proyectiles. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, han comunicado este viernes que su flotilla 13 realizó una serie de ataques desde el mar contra instalaciones militares de Hamas en el sur de la franja de Gaza, incluido un complejo utilizado por las fuerzas navales del movimiento palestino. Se indica que en el operativo participaron buques y aviones de la armada israelí y que los soldados abandonaron la zona tras su realización. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se negó a firmar una orden para llevar a cabo una operación terrestre en la franja de Gaza de acuerdo con el plan propuesto por los militares, informa The New York Times, que cita personas familiarizadas con el asunto. La cúpula militar ya ha ultimado un plan de invasión, pero Netanyahu ha enfadado a los altos mandos al negarse a firmarlo, en parte porque quiere la aprobación unánime de los miembros del gabinete de guerra que formó tras el ataque del 7 de octubre, indica el diario. Mientras tanto, destaca el periódico. La confianza pública en el liderazgo de Netanyahu ya está disminuyendo, por lo que el jefe del gobierno teme que se lo culpe si la operación fracasa. Nos vamos para la ONU, allí el representante y canciller del país persa le lanzó una nueva advertencia al país de norte sobre lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Si no cesan las macres en la franja de Gaza, las llamas del conflicto no perdonarán a nadie, declaró el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hussein Amir Abdo Yayan. En sus palabras, al proporcionar apoyo a Israel y que el norte está ahí en inmiscuido directamente en Oriente Próximo. Hoy en Nueva York, en las Naciones Unidas, digo francamente a los estadistas que dirigen ahora el genocidio en Palestina que no aceptamos la propagación de la guerra en la región. Pero advierto, si continúa el genocidio en Gaza, nadie se salvará de esta llama, indicó en una reunión de la décima sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU, Hussein Amir Abdo Yayan. El canciller recordó que Irán también forma parte de la región de Asia Occidental y no hay reservas cuando se trata de la seguridad interior. Pidió el cese inmediato de las acciones contra civiles y del desplazamiento forzoso de palestinos. Y el radar está puesto también en Israel, que de acuerdo a unas recientes encuentras que han dado a entender que quieren retrasar cualquier intento de inversión y que ha sido publicada en el día de hoy. En la encuesta le han preguntado a los israelíes, que si los militares debían de pasar a una ofensiva terrestre mayor en Gaza. Los datos arrojaron que el 29% de los israelíes ha dicho que que están de acuerdo, mientras que el 49% dijo que era mejor esperar, y el 22% de los encuestados se mostró indecisos, la encuesta fue publicada por el periódico Marib. Este mismo periódico dijo en las últimas horas que todo contrastaba con una encuesta presentada por el líder Netanyahu que mostraba un apoyo de un 65% a una ofensiva terrestre. Aunque retrase su operación terrestre en la franja de Gaza, Israel la acabará llevando a cabo, poniendo en marcha la máquina de violencia recíproca, que funcionará durante años, opina el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. El expresidente ruso señaló en su canal de Telegram que el aplazamiento se debe a la presión de Estados Unidos y al miedo a la ira mundial. Pero no se hagan ilusiones. La operación tendrá lugar, y con las más graves consecuencias afectadas. Moloch siempre exige más y más víctimas. Y la máquina de la violencia recíproca funcionará ahora durante años, auguró en referencia a una deidad pagana asociada con sacrificios humanos. Al mismo tiempo, mencionó que Occidente está muy cansado de Ucrania por lo que ha pasado a apoyar a Israel con entusiasmo. Estados Unidos ha lanzado por orden del presidente Jobán ataques aéreos contra dos instalaciones en el este de Siria utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados, informó este jueves el secretario de Defensa del país norteamericano, Moira Austin. Estos ataques de autodefensa de precisión son una respuesta a una serie de ataques en curso y en su mayoría infructuosos contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de grupos de milicianos respaldados por Irán, que comenzaron el 17 de octubre, reza el comunicado. Desde el Pentágono aseguraron que Washington no busca el conflicto y no tiene intención ni deseo de participar en más hostilidades, pero los ataques contra las fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Según el organismo, si los ataques continúan, Estados Unidos no dudará en tomar otras medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos. El Departamento de Defensa denunció que, como resultado de los ataques sufridos, un contratista vio y 21 soldados resultaron heridos leves. El presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense y ordenó la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos no tolerará tales ataques y se defenderá a sí mismo, a su personal y sus intereses, subraya la cartera de defensa. Asimismo, el organismo destacó que los ataques lanzados por Washington están destinados únicamente a proteger y defender al personal estadounidense en Irak y Siria y son separados y distintos del conflicto en curso entre Israel y Hamas. Los ataques corrieron a cargo de dos casas F-16 con uso de municiones de precisión, declararon a Raiders funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato. Los objetivos atacados fueron un almacén de armas y un depósito de municiones ubicado cerca de la ciudad de Abu Kamal, en la frontera con Irak, que usaban el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus milicias. Lo que queremos es que Irán tome medidas muy concretas que ordene a sus milicias y apoderados que se retiren. Recalcó una de las fuentes que precisó que los ataques no fueron coordinados con Israel. Irán se prepara para realizar en los próximos días ejercicios militares a gran escala y con participación de sus fuerzas terrestres, reportó este jueves un corresponsal de la agencia local CESNI. Las maniobras se llevarán a cabo en la región de Nashabat cerca de Isfahan, en la parte central del país persa, y abarcarán una amplia gama de unidades militares, así como el uso de vehículos blindados, artillería, aviación, drones y otros equipos, poniendo a prueba también las fuerzas aerotransportadas y operadores de misiles, entre otras divisiones. La base militar israelí Raim alcanzada por un misil. El grupo Kataiba Al-Assam anunció un ataque con cohetes contra la base militar de Raim, cerca de Gaza. El ala militar del movimiento Hamas, la brigada Kataiba Al-Assam, ha reivindicado el ataque con cohetes contra la base militar de Raim de las Fuerzas Armadas de Israel, situada cerca de Gaza. En el territorio de la instalación militar se encontraban grandes fuerzas israelíes y se supone que el ataque fue efectivo, aunque aún no se sabe nada sobre las consecuencias de los ataques. Recientemente, el grupo Hamas ha estado utilizando activamente sus capacidades para destruir objetivos militares de las FDI, llevando a cabo ataques con drones, ATGM, así como misiles guiados y no guiados.